Programación especial. Que vagas por las noches, enchida de romántica ciudad, como la dolorosa hermosa de la noche, la estrella de la noche, tú serás la compañera fiel de mi canción. Que vagas por las noches, enchida de romántica ciudad, como la dolorosa hermosa de la noche, tú serás la compañera de la noche, la estrella de la noche, la estrella de la noche, la estrella de la noche, tu nidado no lo puede. Que por tu ventana, que por su ventana Hacerte que la regla, y el corazón suspira Cuando el alma ya no puede La 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 Recuerdos del ayer, que fue el vacío No es suave tiquilar, que hay en ti Pero al no sentir, un oro amor de ayer De estrellas solitarias Recuerdos del ayer, que fue el vacío Recuerdos del ayer, que fue el vacío No es suave tiquilar, que hay en ti Pero al no sentir, un oro amor de ayer De estrellas solitarias Recuerdos del ayer Dame la tierna luz Que tiene su mirada 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 La 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 la